Signos del elemento fuego, vamos a ver qué dicen estas cartitas para ti, cuál es la recomendación de tu velita el día de hoy, Aries, Leo y Sagitario. Aries, si eres el signo de Aries, te dice, es necesario que los bienes materiales que tengas todo el tiempo, los vendidas. Estás muy pendiente de lo que te falta, estás muy pendiente de esa escasez o de lo que tienes que buscar más adelante hacia un futuro. Y eso te está creando muchísima ansiedad. El Arcángel Ariel en estos tiempos te están diciendo todo con calma que vienen vientos de cambios para ti. Si eres el signo de Aries, vas a tener la fortaleza, la energía, la tranquilidad, pero un día a la vez. Así que para ti hay que estar consciente desde la mesa, la ropa, el alimento, el dinero, el teléfono celular que tienes, todo lo que tengas y que sea tangible para ti. En este día, bendícelo y agradecelo. Es el mensaje de los Arcángeles. Cuando tomes conciencia de esas cosas bonitas y de lo que sí tienes, es que va a llegar lo que falta, porque será parte de esa añadidura celestial. Así que para nuestros amigos de Aries es necesario en estos momentos abrir los ojos y comenzar a ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Para agradecer todo esto, pueden encender una velita rosa o una velita roja e incluso a los dos, bendecir todos los bienes materiales y conectar con este mensaje para ti. Para Aries, dice así, hoy enciende una vela y también enciende tu espíritu. Toma acción y decide darle impulso, calor y valor a lo que necesitas en tu día a día. ¡Qué maravilloso! El apoyo y la energía son mucho más valiosos y potentes de lo que imaginas cuando fluye la luz del sol y no el agua de la lluvia. Es decir, conéctate con esa abundancia y con esa luz y no desde la tristeza o desde las lágrimas. Leo. Para el signo de Leo en estos momentos, dice, tú debes tener paciencia porque hay cosas maravillosas que están llegando, que te están tocando. Hay amistades que vienen a ayudarte, hay familiares que te dicen que te quieren, pero debes abrir un poquito más el corazón si eres del signo de Leo y disfrutar de esos momentos bonitos de la vida. Sabes que hay una conexión angelical mucho más fuerte de lo normal para ti el día de hoy. Hoy puedes encender una velita, hacerte baños con flores, hacer una meditación, poner música angelical o simplemente mirar al cielo y hablar con esos mensajeros de Dios. Están allí así si eres del signo de Leo, escuchándote, entendiéndote. Pero lo que no terminas de sacar de tu corazón ni con ellos ni con nadie va a quedar ahí guardado con el baúl de los recuerdos. Aprovecha si eres del signo de Leo porque esta retrogradación de Mercurio te va a ayudar a desahogarte, a conseguir personas sinceras y bonitas en tu vida y a conectar con esos amigos celestiales que están allí 100% para ti. Hoy definitivamente el color de la velita es el color rosa, el amor, la alegría, la amistad, la familia, la condición que te trae la espiritualidad a través de estos ángeles. Y el mensaje de la velita dice a ti si eres del signo de Leo, dice hoy enciende una vela para que te sirva de rampa o de hilo o de puente y te lleve hasta donde quieres llegar. Todo en el nivel del universo está unido desde una imagen mental hasta una muralla de piedra. Todo es posible hasta lo imposible cuando hablas con los cielos. Utiliza esta vela de color rosa si eres del signo de Leo para que conectes con ese puente universal a los mensajeros de Dios. Sagitario, para Sagitario en estos momentos dice levántate, cree y confía. Si han pasado cosas un poco negativas en tu vida, es tiempo de levantarse. Miro qué carta tan bonita de echar a volar, de abrir los caminos, ya no hay nada imposible para ti. Esas cosas no tan bonitas que sucedieron en algún momento no fueron más que enseñanzas porque desde este tiempo ya no vuelve a pasar lo mismo. Así que para Sagitario que se abran los caminos al andar, tienes que confiar, tienes que creértelo y tienes que activarlo. Y esta carta para Sagitario conecta directamente con el Arcángel Uriel que abre los caminos a la prosperidad, a la abundancia, si estás buscando empleo y a los proyectos que quieres hacer de ahora en adelante. Hoy Sagitario puedes encender una velita de color rojo y el mensaje para ti te dice Sagitario. Enciende una vela e imagina al hacerlo que otra vela igual se está encendiendo en el universo y en tu alma, que esa luz va ascendiendo hasta llegar a las manos de Dios y que todo sale de allí en estos momentos como un renacer con fuerza para irradiar hasta ti los bienes materiales. Me encantó esta energía para los Sagitarianos, que así sea y así es.